El senador Roland Gutiérrez habló públicamente sobre la operación Lone Star junto a antes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara argumentos legales en un tribunal federal en Austin el martes desafiando la barrera de seguridad flotante instalada por el gobernador Abbott en la frontera entre Estados Unidos y México para disuadir a los migrantes. La audiencia del martes fue programada después de que una demanda presentada por el Departamento de Justicia que intentaba obligar a Texas a retirar la barrera fue enfrentada con un desafío legal por parte del estado. El senador Roland Gutiérrez se unió a grupos de defensa legal y de migrantes de Eagle Pass fuera del tribunal para ofrecer una declaración sobre el plan del gobernador para disuadir a los migrantes de entrar a Texas. Operation Lone Star no ha producido nada más que engaños. Gastamos miles de millones de dólares de los contribuyentes en busca de fentanilo y migrantes y no encontramos ni fentanilo ni migrantes. Pero sí le costó a la economía de Texas nueve mil millones de dólares. Este hombre al que llamamos gobernador es inhumano y está lastimando a mujeres y niños. A principios de este mes se encontró el cuerpo sin vida de un migrante atrapado en la barrera. Albert afirma que las boyas no causaron la muerte de la persona. Gracias. 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 Gracias.